Bueno, vamos a salir con Móvil en Vivo a la calle a recolectar saludos por el Día de la Madre y el Mes de la Familia. Vamos a hablar con la gente para que manden sus saludos. Un beso grande para mi mujer y que tenga un hermoso día. ¿Cómo se llama? Laura. Un saludo ahí para Laura. ¿Vos es? Hola. Sí, yo no tengo mamá, pero sí podemos celebrar el Día de la Familia. Yo vivo con mis hijos y bueno, hay que pasar un día, el domingo, ese día muy especial con la familia. ¿Usted se lo festejará? Por supuesto, ellos me lo festejarán a mí. Olvidate, voy a esperar el regalito. Encima este mes también es mi cumpleaños, así que bueno, doble, olvidate. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo saludo para todas las mamás, no la tengo, bueno. Para mi nuera, que son mamás. ¿Y usted se le da a la madre? Y para mí, y para toda la familia, para todo Madalena, la familia de Madalena también. Buen día, señores. Estamos en vivo recolectando saludos para el Día de la Madre y el Mes de la Familia. Bueno, un feliz día para la madre y para la familia. Le mando un saludo grande a mi mamá, que la tengo viviendo conmigo, que la pase lindo. Y para toda mi familia y para toda la familia y los demás, que la pasen un buen día. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, principalmente saludar a mi vieja y todas las madres de mi familia. Y después mandarle un saludo a todos, que pasen como se puede, ¿no? Virtual, por Zoom y adaptándonos a las nuevas tecnologías. ¿Quién querés? A mi mamá. Un saludo a Virginia Luna. ¿Cómo es el nombre? Virginia Luna. Bueno, muy bien. ¿A quién le quiere mandar saludos? Bueno, no sé. A mi nuera le podría mandar porque no es, como es. Mi mamá es fallecida, ya con la edad que tengo. Bueno, pero usted es madre. Sí, yo sí. ¿A la familia es madre? Sí, sí. Como es, este... No, para como es. Para mi nuera, para todas las familias.